Amigas y amigos, continuamos y presentamos a nuestro siguiente invitado, Tulio Rodríguez, economista. ¿Por qué se encuentra don Tulio con nosotros en el día de hoy? Y es que estamos a horas de un evento que en Estados Unidos y ahora en todo el mundo acaparará la atención pero del bolsillo, Black Friday, el viernes negro, es una especie de fecha en la que hay un debate si comprar o no comprar, si exponerse a las finanzas, a endeudarse, ¿qué pasa este año prácticamente? Que pareciera que hay mucha euforia y expectativa de una celebración económica del mercado capitalista. Bienvenido Don Tulio, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad como siempre de compartir. Me llama poderosamente la atención el comentario que recién hace, pareciera que estamos en una celebración económica del mundo capitalista. Realmente el mundo capitalista vive de esto, vive del crédito. Esto es lo que llamamos el pan y circo contemporáneo. El Black Friday básicamente es cuando corren los charrios en el circo romano y pelean la gente por una por una caja a mejor precio. Los Estados Unidos son la sociedad, como ustedes conocen, del crédito, del lay away, de las tarjetas de crédito, del llévelo ahora y páguelo después. Pero también son el país donde la inflación tiene que estar verdaderamente controlada para que todo lo demás funcione. Nosotros venimos de una, venimos y estamos dentro de una crisis general porque los Estados Unidos no son exentos de la crisis general. De ellos forman parte integral de la crisis, ya que el dólar es la moneda de aceptación mundial y lo que pasa con el dólar, el uso que hagas tú del dólar, eso tiene tus impactos. Nosotros hemos visto un aumento sostenido de la tasa de interés durante todo este año del 2022 y eso está creando una presión inflacionaria. Cuando tienes presión inflacionaria, entonces la gente dice déjame consumir hoy porque si no mañana las cosas van a estar más caras y no las voy a poder tener. Y en la medida que tenga esa expectativa, yo tengo un deseo pues y una necesidad de seguir consumiendo particularmente en esta sociedad de consumo. Cualquier inventario de materia prima, cualquier producto intermedio o cualquier producto terminado debe absorberse para poder medir no sólo el impacto de ahora potencial de los precios, sino también el futuro. Nosotros hemos venido en el último año y de hecho en los últimos años y medio después de la pandemia que estábamos encerrados, eso ha sido como una una presión donde una prisión donde la gente de alguna manera le le prohibían salir a las tiendas a consumir y a refrescarse. Eso ha comenzado a cambiar y la gente dice bueno déjame gastarme el dinero que tengo, déjame vivir un poco mejor y déjame ignorar de alguna manera el aumento de la gasolina, de la tasa de interés, que no hay todos los productos que quiero en el automercado, pero todo eso de alguna manera va a tener un impacto en la demanda. 163 millones de personas, estaba leyendo un artículo, es la estadística de gente que se piensa que puede ir a comprar entre el Black Friday y la Navidad. Es un momento número uno, es un momento de compra y los consumidores que salen temprano pues pueden de alguna manera tener las mejores ofertas, obtener los mejores productos. Hay determinados productos en los cuales hay escasez y en el Black Friday se promueven aquellos productos que el mayorista quiere vender y esos son los primeros que saca, pero no necesariamente tiene todas las unidades. todo el inventario de esas que está promoviendo y después que ha vendido esas vienen las demás. Los consumidores más educados son los que de alguna manera pueden tomar alguna ventaja. Más allá de ir a eso que se llama recoger los productos en el estacionamiento, en la curva y en la conveniencia que tienen los consumidores, ellos buscarán el mejor rendimiento de su dinero. y tal vez ese consumidor educado no necesariamente vaya por la publicidad o por las marcas. Lo que sí es cierto es que va a existir en esta oportunidad una interacción física con las tiendas más grandes que lo que ha habido. prácticamente por la situación de la pandemia. Y es de esperarse que vamos a tener colas, la gente haciendo colas desde la noche después de la cena de Thanksgiving. Y por supuesto, aquí va a haber algo que va a tener, que va a estar en juego, que es todo aquello relacionado con la tecnología digital, los medios de pago, cómo se agilice todo eso. Hay una cosa que la gente va a tener, va a estar desarrollando una conciencia y es aquellas marcas que tienen toda esa contribución positiva al ambiente y a la sociedad, que no sean contaminantes. La gente comienza a tener conciencia de eso. Hay otros elementos importantes de los cuales la gente no está totalmente al cabo de saber. Se llaman los NFT, que son los non-fungible tokens, que es de una manera donde la gente consume y intercambia con unos tokens. Eso por ahora viene asociado con las obras de arte, con la música, con las marcas, más que con marcas físicas. Entonces, por allí vienen las cosas. Va a haber distintas clasificaciones a nivel de la web. Vas a tener una cosa que se llama la web 1, que son todo lo relacionado con Google, con Yahoo, las cosas que más conocemos. Va a haber la web 2, que está relacionado con cosas como las redes sociales, como Wiki, como Twitter, como YouTube. Y va a haber otra cosa que se llama la web 3, donde se coloca la propiedad de los productos en manos de la comunidad. Total, estamos en un mundo verdaderamente cambiante. Yo sí pienso que el Black Friday va a ser importante y va a ser mejor que otros. Y realmente ese es el símbolo de salud de la sociedad de consumo. El símbolo de salud. Pero también quisiera preguntarle para que no le queden dudas a las personas que nos están viendo, porque son gangas las que a veces se exponen. Y lo hemos hablado en otras oportunidades. Y nos explicaba usted, don Tulio, a veces, que este producto que está en rebaja no necesariamente forma parte de la última generación de esa línea de producción. Porque más bien estamos viendo que esto es una oportunidad de restitución de inventarios. Es decir, que para salir de lo viejo. Correcto. Eso que acabas de decir es muy cierto. El detallista, la persona que tiene la tienda, es una persona inteligente. ¿Qué quiere hacer esa persona? Esa persona quiere mover su inventario. Los inventarios se clasifican en tres tipos. Los A, los B y los C. Los A son los que tienen más costo. Los B son los que siempre se mueven. Y los C son los que están sedentarios y no se mueven en el inventario. Y los tiene ahí desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiere hacer el detallista? Mover eso. ¿Cómo lo hace? Él promueve el inventario más atractivo, más fácil de mover, el que todo el mundo quiere. Pero él va a tener solamente unas pocas unidades. Él jala a la gente dentro de las tiendas con el atractivo de esas unidades. Pero después, cuando se acaban, te dice, se me acabaron esas que teníamos en la promoción. Las que tenemos son estas otras. Y por allí va, pero ya la gente tiene tantas horas de haciendo la fila. Y entonces compra. Así como el detallista es inteligente y hace esto de manera inteligente en unas economías de mercado abierto, el consumidor también tiene que ser inteligente. Y cuando tiene que ser inteligente, déjame comprar lo que quiero comprar. Y si no lo tengo y no lo consigo al precio que lo tengo, entonces no lo voy a comprar. Esperaré en otra oportunidad. Y esas son las determinaciones que tiene que hacer el consumidor educado. Ser tan educado como el mismo detallista. Dígame, don Tulio, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido por favor a usted y a nuestra audiencia que nos aguarden tan solo unos instantes para regresar en esta entrevista que sostenemos con Tulio Rodríguez. Él es economista, amigo de esta casa. Ya volvemos con más. ¡Gracias!